Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Warfarina. Repaso para los usuarios actuales. Pediatría. Introducción. La formación de coágulos de sangre puede ocurrir en niños con problemas de la sangre, de los vasos sanguíneos o del corazón. Los coágulos de sangre pueden ser peligrosos. Pueden causar la pérdida de una de las extremidades, apoplejías o la muerte. El profesional de la salud de su hijo puede recomendarle que su hijo tome un anticoagulante para ayudar a prevenir coágulos de sangre dañinos. La warfarina es un medicamento anticoagulante. A pesar de tomar la cantidad recetada de warfarina, algunos factores como las enfermedades, la dieta, el ejercicio y otros medicamentos pueden afectar el espesor de la sangre. Si la sangre de su hijo no está suficientemente diluida, pueden formarse coágulos de sangre en los vasos sanguíneos o en el corazón. Si la sangre está demasiado diluida, puede haber mayor riesgo de sangrado. ¿Cómo controlar el INR de su hijo? El profesional de la salud de su hijo le extraerá a su hijo una pequeña cantidad de sangre para controlar si la dosis es correcta. Esto se llama prueba de INR. Esta prueba también se llama prueba de protrombina, prueba PT, prueba PT-INR o prueba del tiempo de protrombina. El INR es el número que indica al profesional de la salud de su hijo cuán diluida o cuán espesa es la sangre de su hijo. La cantidad recetada de warfarina debe ayudar a mantener el INR de su hijo dentro de los límites aceptables. Sin embargo, otros factores como las enfermedades, la dieta, el ejercicio y otros medicamentos pueden afectar el espesor de la sangre. Por esta razón, el profesional de la salud de su hijo le pedirá que mida con regularidad el índice de INR de su hijo. Hay varias cosas que usted y su hijo pueden hacer para prevenir cambios repentinos en su INR y mantener el espesor de su sangre en un nivel adecuado. Para que la sangre de su hijo esté tan diluida como corresponde, su hijo debe tomar la dosis de warfarina recetada por su profesional de la salud a la misma hora cada día. Comer sus comidas a la hora habitual Mantener su nivel de ejercicio de manera habitual Hacer analizar su INR con regularidad Consulte con el farmacéutico y el profesional de atención primaria de su hijo antes de darle a su hijo cualquier medicamento nuevo, en especial medicamentos de venta sin receta, antibióticos, vitaminas y productos herbarios. Hable con el profesional de la salud de su hijo acerca de los productos que contienen aspirina. No dé a su hijo productos similares a la aspirina como ibuprofeno, Advil y naproxeno, Alive. En el caso de medicamentos de venta libre para aliviar el dolor, hable con el profesional de la salud de su hijo sobre el uso de acetaminofén. Avise al profesional de la salud de su hijo sobre cualquier síntoma nuevo o inusual. Su hijo debe seguir las indicaciones de su profesional de la salud cuando tome warfarina. Si su hijo olvidó tomar una dosis de warfarina, no le permita tomar una pastilla extra para compensar. Sin embargo, ésta puede ser tomada dentro de las doce horas de la dosis omitida. Mantener la regularidad de las actividades diarias, incluidos los hábitos de comida y de ejercicio constantes, disminuirá la probabilidad de que el profesional de la salud de su hijo necesite cambiar la dosis de warfarina de su hijo. Dado que los niños que reciben warfarina son más propensos a tener hemorragias internas, con las lesiones, su hijo no debería practicar deportes de contacto como boxeo, fútbol americano, hockey, fútbol inglés, lucha. Consulte con el profesional de la salud de su hijo antes de que su hijo empiece un nuevo programa de ejercicio o un deporte nuevo. Dado que comer en exceso alimentos con vitamina K podría reducir el INR de su hijo, es importante mantener estable la cantidad de vitamina K en la dieta de su hijo. Los alimentos ricos en vitamina K comprenden la carne de vaca o el hígado de cerdo, el brócoli, la col rizada, la espinaca, las coles de bruselas, los espárragos, la acelga y los nabos verdes. Si usted tiene alguna pregunta sobre cualquier otro alimento, consulte el manual de warfarina o llame al profesional de atención primaria de su hijo o al farmacéutico. La cantidad de verduras de hojas verdes que come su hijo no debe cambiar. Su hijo debe comer cantidades pequeñas con frecuencia. Si su hijo decide beber productos B8, debe beberlos de manera habitual. Se debe limitar el jugo de pomelo y el jugo de arándano a 8 onzas o menos por día. Debe evitarse el alcohol ya que éste puede afectar la warfarina. Cuanto más regulares sean las actividades y los hábitos de ejercicio diarios de su hijo, menor será la probabilidad de que su profesional de la salud cambie la cantidad de warfarina que su hijo toma. Es importante que a su hijo se le mida el INR con regularidad. El profesional de la salud de su hijo le informará con qué frecuencia su hijo debe hacerse este examen de sangre. Algunos niños pueden medir su INR en la casa. Una vez que el profesional de la salud de su hijo reciba del laboratorio los resultados del examen de sangre de su hijo, éste le informará si debe aumentar o reducir la cantidad de warfarina que su hijo toma y en qué medida. Asegúrese de informar a los profesionales de la salud de su hijo, incluso a su dentista, que su hijo toma warfarina. Tomar warfarina durante el embarazo aumenta el riesgo de defectos de nacimiento en el feto. Además, puede causar sangrado intenso durante el parto. Si existe la probabilidad de que su hija esté embarazada, hable con el profesional de la salud de su hija. Su hijo debe tener cuidado al usar cuchillos. Las navajas de afeitar y los cepillos de dientes con cerdas duras pueden causar sangrado. Pídale que use una afeitadora eléctrica y un cepillo de dientes con cerdas suaves. Los niños que toman warfarina deben usar un colgante de alerta médica. Esto es muy importante en casos de urgencias médicas, cuando usted y su hijo quizá no puedan comunicarse con los profesionales de la salud de su hijo. ¿Cuándo llamar al profesional de la salud de su hijo? Algunos efectos secundarios de la warfarina son normales. Estos incluyen escalofríos o sensación de frío, sensación de mayor cansancio, más hematomas. Si estos efectos secundarios se tornan intensos o no desaparecen, llame al profesional de la salud de su hijo. Incluso si su hijo está tomando la cantidad de warfarina recetada, existe la posibilidad de que ocurran hemorragias internas o de que se formen coágulos de sangre. Es importante informar al profesional de la salud de su hijo sobre cualquier signo de hemorragia interna o de coágulos de sangre. Esta sección le enseñará cuándo usted debe llamar al profesional de la salud de su hijo. Usted o un familiar o amigo debe llamar al profesional de la salud de su hijo si su hijo sufre una caída grave o se golpea en la cabeza. Esto es muy importante si su hijo comienza a tener dolor de cabeza o si se siente con sueño o débil. Si usted o su hijo notan que hay sangre en su orina o en las heces, evacuaciones, o si la orina o las heces se vuelven muy oscuras, llame al profesional de la salud de su hijo. Es posible que el profesional de la salud quiera asegurarse de que no exista sangrado interno en los sistemas digestivo o urinario de su hijo. Si usted o su hijo notan moretones inusuales, áreas grandes de moretones o marcas negras y azules en la piel de su hijo que aparecen sin motivo aparente, consulte con el profesional de la salud de su hijo. Esto podría indicar que hay sangrado debajo de la piel de su hijo. Los moretones pequeños que son resultados de accidentes leves, como cuando se golpea una pierna contra un mueble, son normales y no requieren que llame al profesional de la salud de su hijo. Consulte con el profesional de la salud de su hijo si su hijo experimenta mareos, problemas al respirar, dolor de pecho o si se siente más débil o más cansado de lo normal. Estos pueden ser signos de pérdida de sangre y de anemia. Llame al profesional de la salud de su hijo si no para el sangrado por una cortadura o por la nariz de su hijo. Llame al profesional de la salud de su hijo si el sangrado no se detiene después de aproximadamente siete minutos. Llame de inmediato al profesional de la salud de su hijo si su hijo experimenta erupción, ronquera, urticaria, comezón, problemas para tragar. Llame de inmediato al profesional de la salud de su hijo si su hijo experimenta síntomas similares a los de la gripe como diarrea, heces blandas, náuseas, siente que tiene necesidad de vomitar, vómitos. Llame de inmediato al profesional de la salud de su hijo si su hijo tiene una infección, pérdida del apetito, dolor en la parte superior derecha del estómago, ojos o piel amarillentos. Llame al profesional de la salud de su hijo si las manos, los pies, los tobillos o las piernas de su hijo están hinchadas. Informe al profesional de la salud de su hija si su hija nota mayor sangrado de lo normal durante su menstruación o si sangra entre los periodos menstruales. Si su hijo tiene fiebre alta o una enfermedad que parece empeorar, llame al profesional de la salud de su hijo. También, debe consultar con el profesional de la salud de su hijo si su hijo nota sangre cuando tose o vomita, si sus heces son líquidas o blandas, diarrea, o si tiene una infección con fiebre alta y escalofríos. Si su hijo experimenta dolor o hinchazón en alguna de sus articulaciones, consulte con el profesional de la salud de su hijo. Esto puede ser una señal de que su hijo tiene sangrado en el interior de una articulación. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Los profesionales de la salud recetan un anticoagulante para ayudar a prevenir la formación de coágulos de sangre. La warfarina es un medicamento anticoagulante. Si la sangre de su hijo no está suficientemente diluida, pueden formarse coágulos de sangre en los vasos sanguíneos o en el corazón. Si su sangre está demasiado diluida, existe el riesgo de que su hijo presente un sangrado prolongado. La cantidad recetada de warfarina debe ayudar a mantener el INR de su hijo dentro de los límites aceptables. Sin embargo, otros factores, como las enfermedades, la dieta, el ejercicio y otros medicamentos pueden afectar el espesor de la sangre de su hijo. Por esta razón, el profesional de la salud de su hijo medirá con regularidad el INR de su hijo. Para que la sangre de su hijo esté tan diluida como corresponde, su hijo debe tomar la cantidad recetada de warfarina a la misma hora todos los días, ser constante con sus hábitos de alimentación y de ejercicio, hacer que analicen su INR con regularidad. Si su hijo olvidó tomar una dosis de warfarina, no permita que tome una pastilla extra para compensar. Algunos efectos secundarios de la warfarina son normales, incluida la aparición de moretones con mayor facilidad. Los moretones pequeños, que son resultados de accidentes leves, como cuando se golpea una pierna contra un mueble, son normales y no requieren que llame al profesional de la salud de su hijo. Si usted o su hijo observan signos de sangrado interno, como orina o heces oscuras, llame de inmediato al profesional de la salud de su hijo. Gracias por usar EXPLAIN.